No nos queremos pasar, me asusté porque saltó el monitor, viste que pasa Cristian Colagón y Leila Anaís están del otro lado de las cámaras, después algún día vamos a, yo me voy a parar, voy a ir hasta ahí y voy a dar vuelta a las cámaras para que ellos saluden también, Luis Lagos está a nuestro costado, las cámaras, quieren que me vaya hasta la costarera, pero sería una locura, sería una locura, algún día, algún día lo voy a hacer, además son las cámaras de Beloli, la idea, lo voy a desafiar a Beloli a que lo haga en el noticiero, en TVO Noticias, hablando de desafiar, vio que está la campaña de difusión de Leila, esta enfermedad que es gravísima, que además es terrible para quienes la sufren y también para, principalmente para los que están al lado de las personas que lo sufren, nos queda el teléfono aquí, bueno, no importa, atiendo el aire, no, sería muy, le pido disculpas a quien está llamando, ahora lo resolvemos, en el corte hablamos, la gente que llama y demás, decía, es una enfermedad terrible, hay un desafío, vemos el desafío y después les cuento cuál es la idea del programa, Luis Lagos es nuestro director, es el que hace todo, el que pone al aire el programa, lo van a ver en pantalla, habitualmente no lo ven, ahora lo van a ver desafiando a algunos periodistas y personalidades de nuestra ciudad, miren el video. Soy Luis Lagos, me sumo a esta campaña de difusión de la esclerosis lateral amiotrófica, acepto el desafío hecho por Daniel Beloli y le hago el desafío a Campo Longo, a Tommy Sousa y a José Luis Mozón. ¿Qué es pasando? Con asistente y todo, yo no sé si voy a poder tener asistente y todo. Se veían los cubitos ahí, que sufrir. Y es que tiene que ser agua helada. Agua helada. Porque el otro día, más allá de la situación, Luis Lagos había sido desafiado por Daniel Beloli, el conductor de TVO Noticias. Claro. Ahora dentro de los desafiados estoy yo. Así que estoy en la semana que viene, voy a tener que hacer el desafío. Además vamos a hacer algo en el programa, porque hay que hacer el desafío, después hay que hacer un depósito bancario que es justamente para aportar principalmente en las investigaciones que se están llevando adelante en nuestro país y en el mundo para tratar de descubrir algo más de esta enfermedad, porque no se sabe de dónde surge, qué la ocasiona, no se sabe también o no se puede determinar si existe la posibilidad de darse cuenta antes de que uno sufra la enfermedad, de que tiene tendencia a tener. Estamos hablando de la esclerosis lateral amiotrófica, reconocida como ELA a nivel mundial. Vamos a hablar un poco de la enfermedad la semana que viene, pero además vamos a hacer el desafío porque corresponde, ¿no? Se va a tirar agua. Primero el balazo y después el depósito bancario. Y además voy a ir buscando a los, porque hay que hacer el desafío y nominar a tres personas más, así que estoy buscando. Siga buscando. Estoy pensando, estoy pensando, si me había ocurrido algún concejal, pensé en Julio Bey, en Carlos Saloriti. ¿Es con agua? Es con agua, con hielo y agua. ¿Y por qué no prueba con el Toto Manson? No, ¿por qué? Y así sí lo... No, pero no me va... ¿Por qué no? Voy a ver, voy a ver. A alguien voy a nominar. A tres tengo que nominar, lo tengo que hacer para la semana que viene. No lo voy a hacer en vivo acá porque sería un... No, no, por el agua. Es muy engorroso, pero lo van a ver el próximo programa. Lo importante de todas maneras es concientizar, conocer sobre Lela, hablar sobre esta enfermedad, pero principalmente realizar este aporte porque tiene que ver con la investigación o las investigaciones que se puedan llevar adelante, no solo en Argentina, sino que también en el mundo para poder conocer más sobre esta enfermedad de la que hoy no se conoce mucho. Bueno, nos pasamos tres minutos. ¿Le queda algo más? No, sí, montón, pero... ¿Más rico? No, 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 está bien, estamos bien. ¿Sobre la marina y museo arqueológico? Es algo que estamos trabajando. Yo me le meto los papeles. ¿Eso para la próxima semana? Sí, sí, sí. Estamos trabajando en varias investigaciones, pero bueno, no las vamos a dar. ¿Cómo la pasó? Mucho calor hoy, mucho tiempo de exposición. Muy lindo, muy lindo, muy contento, muchas llamadas, gente que quiere que nos comuniquemos, que charlemos, así que por supuesto que estamos abiertos. Hola, Arán, que tenga una buena semana. Esperemos, esperemos que sí. A ustedes también. Nos reencontramos la semana que viene, desde las 22, como todos los martes, aquí en Supercanal, en vivo y en directo. Nos siguen a través de www.lotracaradigital.com, en smandespatagonia.com también nos pueden ver. Cristian, Leila, Luis Lagos, todo el equipo de La Otra Cara, tratando de hacerles un resumen semanal de lo que pasa en la política de San Martín y de la provincia de Luquén. Gracias por haber estado, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!